¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que sean tienen un día bastante, bastante bueno. Estamos en la nueva temporada 8 de Halo MCC. Es la última temporada antes de que salga Halo Infinite, así que va a ser una temporada bastante especial. Y con esto me refiero a que vamos a tener bastantes cosas interesantes, que son las nuevas armaduras que llamaron tanto la atención. Una de estas armaduras, una de estos conjuntos, se va a poder conseguir mediante desafíos. Si vamos a los desafíos de la temporada, oh amigos, vean esta joyita, es la mochila con el símbolo de legendario que vamos a poder llevar. Para conseguir esta mochila vamos a tener que hacer dos desafíos en conjuntos, que es la perdición de la legión y la hora del té. En este video les voy a enseñar cómo sacar estos dos desafíos lo más rápido posible. El día de hoy ya avance bastante y creo que lo podemos farmear lo suficientemente rápido para conseguirlo en un día. A la vez que también nos vamos a llevar el desafío alarma de autos si lo estás haciendo en la primera semana. Así que vamos a explicarles paso a paso cómo vamos a hacer estos desafíos y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Bueno, para poder conseguir esta recompensa en sí tenemos que hacer dos desafíos, que es la perdición de la legión y la hora del té. Vamos a ver en qué consiste cada uno. La perdición de la legión no dice que consigue 7000 puntos por bajas en modos de jugador contra enemigo. Los grunts, los jackals y los drones valen 1, los élites y los bots valen 5, los hunters y los vehículos valen 10. De esta manera, haciendo que los vehículos sean lo más importante y lo que vamos a intentar farmear. Ahora, la hora del té. Dice, derrota 5000 enemigos, derrotar jugadores enemigos en selección aleatoria, multiplique el progreso por 10. Eso quiere decir que si juegas matchmaking vas a tener cada muerte 10 puntos. Entonces, la manera en la cual vamos a hacer cada uno es la siguiente. Hay una manera en las campañas de Halo Reach en la cual vamos a poder farmear esto. Vamos a ir a campañas, vamos a ir a Halo Reach, vamos a ir a misiones y vamos a elegir The Pillar of Autumn. Vamos a elegir el punto de reunión Charlie y para eso nada más necesitamos la dificultad normal. No se puede hacer en fácil porque no lo contarían los malos desafíos y para hacerlo en normal, para no tener ningún tipo de complejidad. Los cráneos los quieran y simplemente vamos a empezar. Así que, vamos. Vamos a empezar la partida y vamos a estar en este punto, en este check. Lo que vamos a hacer es directamente avanzar y llegar hasta el final de la misión. Completamente así de luego, final, 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 final. Entonces, todo esto nos lo pasamos corriendo bastante rápido y vamos a llegar a esta famosa zona que es donde Emil muere. Desde aquí, el último combate. Vamos a pasar todas las hordas de pelea hasta que le demos a Kiss a Cortana. Entonces, una vez que entregamos a Cortana, vamos a ir al siguiente check. Así que, si les voy a saltar solo esto. Vamos a llegar al final de la partida. Ya está. Lo último, 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 último. Después de haber matado a los setlots, vamos a tener que venir por el cañón Mac. Perfecto, ese control terminado. Increíble. Porque ahora sí, donde vamos a farmear los vehículos y donde vamos a farmear todo esto es aquí. Vamos a estar destruyendo todo lo que podamos. Miren, ahí ya llevamos 105. Están seguimos destruyendo. Los phantoms nos van a dar bastante. Ahí están. A ver, de este lado. Ahí viene uno. A darle a todos, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. Vamos a ver cuánto subimos en este intento. Mmm, mmm, central de desafíos. Y aquí ya lo conseguimos. Alarma de auto lo conseguimos. O sea, más de 20 si consigues en una partida. Regalado. Más de 20. Digo, ni siquiera en una partida, en una repetición. Y aquí de 600 subimos a 864. O sea, 200 y cacho se consigue por intento. Nada más vas a tener que repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Como ven, ahorita nos morimos y vamos a salir en la misma parte. Otra vez, a darles a todos. Y ya con eso vamos a ver que en un par de intentos lo vamos a conseguir de verdad muy, muy rápido. Este desafío está pensado para que dure toda una temporada hasta que salga Halo Infinite. Pero lo vamos a poder hacer en un par de horas. Yo le calculo como en una hora o un poquito menos. Y ya vamos a tener nuestro desafío completado. Así vamos a poder conseguir uno de los desafíos más difíciles de la temporada antes de Halo Infinite. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Y aprovechen esta pretemporada de Halo Infinite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.